Para mañana 26 de febrero se tiene previsto la interrupción del servicio de agua potable por varias horas en algunos sectores de Ocaña, esto debido a que se realizarán trabajos por parte de funcionarios de la empresa Espoesea. Debido a que se va a realizar un cambio de válvula en el sector de las fotomultas, para poder brindar un servicio óptimo a toda la comunidad, lo cual se van a ver afectados sectores como Ciudadela, Los Álamos, Los Arales, Camino Real Parte Alta, Cristo Rey, La Laguna, por un periodo de 5 de la mañana a 3 de la tarde. Al finalizar la tarde, el día de mañana, se va a estar restableciendo el servicio de manera escalonada. Trabajos que se adelantarán con el fin de mejorar la prestación del servicio de agua potable, por ello es importante que la ciudadanía se abastezca del preciado líquido a partir de hoy. Aprovechen todo el tiempo posible del día de hoy y de la noche para lo que es almacenar el servicio de acueducto, el agua, para que mañana no tenga ningún inconveniente. Que la ciudadanía cuente con un servicio de acueducto y alcantarillado en óptimas condiciones y de manera continua, es el objetivo de la empresa de servicios públicos Espoesea.